Sábado sensacional en la era de las transmisiones internacionales Desde el centro de convenciones Atlapa en Ciudad de Panamá Con la reina absoluta del rock Haciendo vibrar a todos, Melisa Sí, Melisa en un impresionante espectáculo Celebrando los 30 años de RPC Canal 4 Panameño Este sábado sensacional Junto a Dávila, Kiara, Tatiana, Luis José El gran ballet de Benevisión Y el triunfador del Madison Square Garden Montaner Desde las 3 con el número 1, Gilberto Correa Lo mejor por Benevisión ¡Gracias!